Bien recuerdo aquellos tiempos Cuando me salí del rancho Buscando un mejor futuro Me jalé para el gabacho Por Reinozata, Maulipas Este mojado me aventaba La bendición de mi mar Es lo que me acompañaba Dejando atrás mis raíces de casa Yo salí un día Con la esperanza y el sueño De ayudar a mi familia El lugar donde llegué Pa' champear fui aventado Y aunque batallé bastante Nueva York me ven paseando Nunca olvido mis raíces No me gusta ser creído La arrogancia es muy mala Y la verdad me va con inimigo Doy la mano a los amigos Cuando me echan el pitazo Y por acá por donde yo hago Por niño soy apodado Y ahí le vamos compa rock Compa gallo Y así suena Comando los daños viejos Y puro movimiento Cuando agarro la pisteada Yo también le entro al relajo Por un trago de un bucanas Recuerdo tiempos pasados Sé que no ha sido muy fácil Pero siempre le he hecho ganas No me olvido de mi tierra Y el Cuyuca y te lo amas Saludos a mis compadres Que extraño y aprecio tanto Compa chino y compagüero Ya muy pronto nos miramos Por cuestiones de la vida Cambiaron nuestros destinos Pero aquí seguimos bien Saben que cuentan con inimigos Nunca olvido mis raíces No me gusta ser creído La arrogancia es muy mala Y la verdad no va con inimigo Doy la mano a los amigos Cuando me echan el pitazo Mauricio llevo por nombre Por niño soy apodado